Y estamos en vivo. ¿Cómo andan chicos? Gonza, buenas noches. Mati, buenas tardes. Buenas, buenas noches para ustedes. Bueno, perdón, buenas tardes para ustedes. Buenas noches para mí. Vamos a confirmar que nos escuchen bien. Yo calculo que debe estar todo bien porque no hay ninguna, nada raro, nada nuevo. Che, acá ya tenemos un montón de mensajes. Bien, a ver. Sí, ya, de arranque nomás. Bien, bien. Chicos, algunos nos confirman que se escucha bien. La tengo Vicky al lado que me hace señas y me parece que se escucha. A ver, a ver, a ver. A ver, Vicky. A mí me escuchan bien, yo tengo acá el micrófono. Buenas, chicos. Por acá yo siempre estoy, ¿eh? No te sé. Feliz cumpleaños, niño. La moderadora. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, ayer tuvimos fiesta. ¿Cuánto cumplió? Cumplió cinco. El primer cumpleaños de videollamada. La verdad, se organizó toda la familia en diferentes casas, ¿no? Obviamente todos hicieron su torta, todos con su cotillón. Qué bien. Sí. Y parecía que estábamos festejando con unos talibanes porque había unos que estaban con barbijo, el gorro y anteojos. No sabían ni la cara. Qué grande. Ahí está. Feliz cumple. Feliz cumple. Gran protagonista del canal. Feliz cumple para mí. Qué grande. Che, acá nos confirmamos que se escucha perfecto. Está la banda acá siguiendo siempre. Buenas noches. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Acá tenemos el Eduardo. Noche. Grande, eh. Pablo. Acá algunos dicen, bueno, arranca o no arranca, ya arrancábamos. ¿Cómo que no? Ya arrancábamos, ya arrancábamos. Miren, con el día que nos estamos perdiendo hay un sol afuera y estamos acá bancando los tragos full. Y Gonza, que todavía no comió tampoco, está re tarde. No, esta vez me adelanté y comí. Ahí me he comido dos porciones de pizza, así que ya estoy pipo. Qué grande. Acá está, mirá, Gustavo, que está siempre bancando. Grande, Gustavo. Genio, Gustavo. Bueno, chicos, vamos a esperar unos minutos que ese día se siga sumando gente. ¿Cómo fue su semana? ¿Qué cuentan? Bien, yo, la verdad que me gustó mucho algunas iniciativas que compartí con Gonza y a partir de ahí dije, no, ya está. Además, arranqué en el canal, en la ABC de las cripto, tomando lo que Gonza comparte, y dije, no, ya está. Es como que ya, viste. Yo le decía recién ahí en privado a los chicos que en el canal yo a veces quiero traer otras cosas de marketing digital y qué sé yo, pero las cripto son como esenciales, es como más en esta hora. Y feliz cumpleaños con la primera torta de auto. De cars. Estaba viendo a Marra y el otro, Mariano, Mariano Rodríguez, que hablaba de que, no, que me iban a cortar el cierre del dólar y al final se perdió todo. Entonces, digo, bueno, ahora más que nunca, ahora más que nunca. Es como que el público está pidiendo, ¿no? Es como que ya te pide directamente. O sea, hay que ayudar a la gente, hay que tratar de... Mucha gente, o sea, alguno que otro le agarra la que, viste, agarra. Porque uno va al canal de Gonza, a menos que vea el primer video de Gonza, no entiende ni jota, viste. Pero sí está bueno, está muy bueno. Solo que Gonza ya es otro nivel, viste. Claro. Entonces, a pesar de que Gonza le pone la mejor voluntad y todo, pero bueno, viste, ya es otro de todos. Entonces, está bueno. Che, Mati, ¿y el ABC cómo es? ¿Qué estás haciendo? Así como para arrancar de cero. Algo similar a lo que vos estás haciendo, Manu, también. Pero, por ejemplo, ahora va a salir un video de un diccionario escrito con términos que ahí lo vi con. Bueno, todo lo que hizo Gonza, pero más ahí. Todo ahí. Muy... Y además, ya contamos a cosas muy básicas. Lo que venimos haciendo ahora con lo que es la charla esta, pero ya en acción. Ahí en la bolsa. Entonces, está bueno. Va a estar bueno y además la gente es muy agradecida. La otra vez, hace poquito, se me habilitó lo de unir al canal. Y yo, como a mí no me gusta ver nada, viste, porque yo no quedo, porque estamos todos re mal, viste. Y yo le dije, no, Mati, pero la verdad es que vos ayudaste. No, entonces yo les ofrecía a dar un tipo de asesoría si querían apoyar. No, Mati, vos no, 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 nosotros si querés te ayudamos. Es como que... Ah, qué grande. Es totalmente voluntario aparte. Claro, es tremenda la cosa. Pero bueno, la idea es que nosotros, digamos, estamos, somos, no sé cómo en la vida nos eligió para estar ahí al frente, poniéndola, y bueno, acá andamos, qué sé yo. Bien ahí. Chicos, si alguno quiere ver el ABC de las cripto de Mati, ahí abajo en la descripción van a encontrar el canal de Mati, se ve en el ABC y después se van al canal de Gonza, que ya van al nivel experto de invenciones en cripto. Y fíjense que también dejamos un link al Telerand que tenemos conjunto, que ya somos una banda, no sé cuánto estamos, 700 personas casi. Y ahí vamos tirando la información de los distintos canales. Bien, bien. Bien, de a poquito. De a poquito. Ahí estén todos ahí en ese canal. Claro. Ni hablar. Ni hablar. Yo lo que hago es, digamos, Gonza es un bestia en todo lo que hace, y yo saco un poquito de ahí, desplayo con más detalle, y bueno, de ahí un poco. Está bueno, hay que sacar el provecho, y la verdad que está, ahora salió el dólar, ¿cómo es? El dólar, el good dólar, que lo vi en tu canal, ¿te acordás? ¿Lo viste, hermano? No, ¿cuál era? Es un dólar solidario en criptomonedas, que lo hizo el CEO de Etoro. Ah, no lo vi. Ah, sí, el good dólar, good dólar, está bueno, está bueno. Lo compartió. Hay un brother que hace trading en vivo, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Que también, y está, está bueno, lo compartí hoy también, y bueno. Pasa que a la gente le cuesta, o sea, muchas cosas de lanzamiento de criptos, y qué sé yo, como que, oye, ¿cómo cobro? ¿Cómo hago? Es como que, no sé, es muy impaciente ese. Claro. Y hay personas que tienen miedo por ahí, tal vez. Claro. Sí, bueno, como hablamos siempre, el miedo. El tema de la cripto y que sea volátil es como que no lo entiendan y es como que no, no sé, le cuesta horrores esperar, analizar, ¿me entendés? Che, Mati, ¿qué pasó con tus DAI de, con las DAI de Buenbit? No, ya. ¿Todavía no volvieron? ¿Recuperamos? ¿Recuperamos? Hoy me depositaron. Hoy me depositaron. Yo no sé si fue porque ya me conocían, supongo. Si no, en cada canal salía un video hablando mal de Buenbit, se le pudo. O sea, hoy iban a terminar devolviendo el doble. Yo les decía, ¿qué pasó? O sea, de repente me apareció ahí en la plataforma de Binance un depósito de, ¿qué es que yo...? Y de repente, ah, pero tardó, tardó bastante. Sí, te lo decías. O sea, normalmente, mira, justo apareció esa noticia esa semana, ¿te acordás, Gonza y Manu también? Había uno que había dado 7.000 dólares, ¿no es? 7.000 DAI, algo así. Había un montón, hubo un montón de, y ahora cada vez hay más. El otro día hubo uno, creo, un millón, un millón de Tether USB por la red de Binance o no sé qué red, se confundieron de red y se lo devolvieron, ¿sí? O sea, se lo devolvieron. O sea, ahí, ¿viste? La gente, era lo que hablábamos el otro día, la gente por ahí se queja un poco de la centralización. Pero si eso hubiera pasado en una plataforma descentralizada, anda a reclamar a la Goya, ¿no? Ya está, perdiste. Lo mismo en el de Binance también pasó, que un muchacho mandó BNB a una dirección que no era y el pibe de Binance, el CEO, BZ, CZ, hizo como un post a la comunidad diciéndole que en vez de quemar, poné, tenía que quemar un millón de BNB, iban a quemar un poco menos para devolverle a ese pibe que haya perdido. Entonces, ahí, bueno, la centralización te ayuda. ¿Eso de quemar es literal o es que se lo queda a alguien, digamos? No, no, es literal. Queman los token para que sea deflacionario y que cada vez haya menos y, obviamente, el valor sube más. Entonces, imaginate que, no sé, el token estaba a 19, vos sentís la noticia nomás que va a haber una quema y ya la gente lo empieza a comprar. Lo empieza a comprar, lo empieza a comprar. Y cuando se quema, obviamente, el precio por ahí te pasó de 19 a 25, 27. Y si no los quemaran... Aguante la quema, ¿eh? Aguante la quema, ¿eh? Hay que quema todo. Habrá que menos cuantos pesa, me parece. Claro. Hablar con todo el tema de la administración y todo. Mirá que... Bonza, acá todo el mundo está hablando de uni. Lo hablábamos un poco fuera del aire. Acá, mirá lo que hice, Frank. Fue una locura. La verdad, esta semana nos salvó, nos rescató a bastantes. Mucha gente que venía por ahí perdiendo como en la guerra. Esto fue como un manotazo de abogado. Mucha gente pasó al frente. Eran 400 uni de regalo que, cuando recién salió, el token se empezó a listar en diferentes exchanges y llegó a estar hasta 14 dólares por cada uno. Después bajó a... ¿Y a vos te vas gratis por unirte? ¿A vos te lo daban gratis? No. Te lo daban gratis por haber usado la plataforma antes del primero de septiembre. ¿Sí? Por eso te lo daban gratis. Y, bueno, como nosotros venimos, hay mucha gente que viene invirtiendo de antes. Entonces, nos regalaron a un montón. Y hay gente que hasta tenía, por ahí, cuentas de Metamask, tenía dos o tres cuentas. Y ha recibido hasta 1.200 uni. Una locura. Y, bueno, yo vendí la mitad a un precio, mitad a otro precio. Pero hay gente que la vende ahora y va a sacar macro que yo saqué. Hay gente que ha llegado a sacar 2.600 dólares de regalo. O sea, yo cuando hice el video eran 1.200. Pero hay gente que llegó a sacar mucha guita, mucha guita. No, la verdad, eso fue una locura, una locura hermosa que nos salvó. Nos salvó esta semana. Pero eso, digamos, eso hay que estar ahí al momento. Y lo que pasa es que eso es un golpe de suerte. A ver, si todos los proyectos hicieran eso, y bueno, nada, no invertimos más. Nos quedamos así esperando a ver qué pasa. Hay que ver el tema de las películas y todas las comienzas. El tema del DeFi y todas las... No sé, hay una locura. Acá lo siento, digo. Después de eso hay más chances de que nos roben de que nos sigan regalando. Porque ahora, che, están regalando, no sé, 7.000... No, no mentiré. Están regalando 7.000 BNB, ponele. Pero me tenés que mandar 10 BNB y yo te devuelvo 7.000. ¡Eh, la gente! Y empiezan a pagar, que no sé cuánto pierden con la guerra. Claro, ahí tenés cuidado, chicos. Vamos, tranquilos. Acá Nico dice que nos cambió a 7 con 40 y que no nos podés creer. La más común es... Claro, increíble, increíble. Increíble, claro. Así es. Bueno, chicos, somos... 141, ah, bien ahí. Estamos hoy, ya somos una banda. Amor. Hoy vamos a hablar un poquito de... Que todavía le quedan los globos de festejo. Sí, no, lo tengo el pibe acá que no entiende. Fran, no, en serio. Andá, llévatelo para allá, por favor. Me estás tirando el globo acá. Se terminó el cumpleaños ya. Ayer tuve tu cumpleaños. Me ha gustado como banca acá diciendo vamos con los likes. ¿Cuántos likes tenemos? Vamos con los likes, chicos. Se me quedó, vamos, vamos, gente, vamos, gente. Y acá. Hola, chicos, ¿qué va por Gonza? Cro a 5 dólares, ¿sabes qué? Se van los cro a 5 dólares. Sí. Bien. Nos vamos a toda la ocasión. Para los que sepan aguantar, para los que sepan aguantar, yo estoy, gracias al canal, estoy en contacto directo con el Community Manager de España de Crypto.com. Y él me dice, sí, y él me dice, si te gusta la plataforma como está ahora, te vas a volver loco el año que viene. Te vas a volver loco porque vamos a ir a Latinoamérica y la vamos a romper. Qué bueno. Así que, él me dice, entrá, acumular de a poquito, cro, de a poquito, lo que pueda, porque esto va a ser una locura. Así que, bueno, lo más probable es que lleguen con todos los productos allá a partir del año que viene. Y eso, obviamente, para nosotros, digo, para nosotros, que es argentino, ¿no? Están todos esperando ahí una tarjeta, así que va a ser un golazo. Eso es un golazo. Así que, bueno, nada. Yo voy a tener de primera mano todas las noticias, todo lo que vaya saliendo nuevo de ahí. Encantadísimo con la gente de Crypto.com. Así que, bueno, nada. A seguirnos, a seguirnos. Qué bien, qué bien. Sí, se nota que yo no conozco mucho así el detrás. Lo empecé a usar más que nada porque es de las más conocidas, pero se nota que es algo bien hecho. La plataforma anda bien, la app anda muy bien. La verdad que nunca, nunca un problema y se nota que viene creciendo de manera consistente. Yo estaba hablando del tema de los 50 dólares de regalo. Que después se cambió a MSO, croas, no sé qué. Tenés que dar los 150 y después no sé qué. Antes era más difícil. Antes era más difícil. Tenías que stackear, o sea, guardar por seis meses 5.000 croas. Ahora son 1.000 nada más. Claro. Así que te conviene. O sea, si haces un par de cuentas, haces dos cuentas, invertí 1.000 croas, que ahora serán... 170 dólares. Sí, 160, 170 dólares. Y te regalan 50 en una cuenta y 50 en la otra. Claro. Porque a través del link de referido le regalan a los dos. Quiero aprovechar para tirar Chivo, que yo venía con Vicky, hicimos un curso para todas las personas que quieren cobrar en este Dior, que cobran con alguna cuenta bancaria y quieren traerlo acá con cripto. Y no sabíamos qué hacer, lo habíamos hecho en curso y no habíamos hecho nada. Y lo mandaba y dijo, vamos a ponerlo en YouTube, gratis. Así que si quieren ir a la lista de reproducción. Y hay una lección que explicamos cómo tenés que hacer paso a paso para ganar los 50 dólares. Obviamente ponemos otro link de referido, pero si quieren poner otro link de referido o algo, no hay drama. Pero ahí pueden ver cómo hacer los pasos para ganar estos 50 dólares, que nosotros lo hicimos entre nosotros. Un golazo. Un golazo, te da 50 dólares. Y creo que es una locura. De la nada. Sí. A nosotros fue 100 dólares. Así, 50 cada uno. Claro. Una aplicación que ahora un guardado, pero los otros te lo da al toque. Así que también ustedes se suman y se lo comparten a un amigo y se ganan 50 dólares más los que te ganan antes. Una locura. Claro, hace una boquita entre los dos. Claro, te acuerdo. Se ponen 160 dólares, recupera 100 y le queda eso y genera interés. Y después le dice a su nieto, ¿no? Nosotros somos de la época de cuando hacías dos boludeces y te llegabas. Qué grande. Aparte con esos mil ya pedís la tarjeta. O sea, cuando la tarjeta llegue a Latinoamérica, ya con esos mil te mandan la tarjeta. Qué bien. Eso es balance. Cierra por todos lados. No los queremos después ver ellos. No, que el cross se fue a 2 dólares. Está a 17 centavos ahora, 16, 17. Claro, aprovecho, aprovecho. Y lo de Vela, ¿qué pasó? Vela Protocol, ¿te acordás? Sí, eso, Vela, lo que dieron fue BNB, una promoción que vos estás haciendo staking de BNB, te regalaban Vela y ahora también están regalando Wings, o sea, dos tokens, ¿sí? Te sacan una foto todos los días, depende de la cantidad de BNB que tengas, y van administrando, depende en qué pool hayas entrado, vos podés estar bien. Ah, ¿cuándo pasó? Sí, yo no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué tengo? ¿Y eso? Sí, sí, algo mismo. Te va llegando todos los días, te va llegando. Un poquito, un poquito, un poquito. Gratis. ¿Te estoy sumando los BNB, digamos? Más Vela te va a ganar, obviamente, sino también lo podés comprar. Claro. Que, digamos, un buen evento de tome aonde, digamos. Claro. Y van ahí, claro, está bueno, ¿no? Está muy bueno. Claro, eso está bueno porque es, o sea, una cosa es que vos por ahí quieras comprar un protocolo, ¿sí? Y tengas que ir a buscarlo, no sé, en un swap o en otra página, vos personalmente, que no sabés si puede ir, es un scam por ahí, nada, era un proyecto que lo armaron, juntaron plata, vendieron y se fueron, distinto es cuando es un protocolo que está respaldado por alguna empresa, como por ejemplo esta, Binance, Binance, o sea, este protocolo es DeFi y está creado sobre la blockchain de Binance, ¿sí? Lo más probable es que Binance tenga participación dentro de Vela, por ahí todavía esa asociación no la conocemos, pero al estar ya dentro de su blockchain, ya son medio como socios. Claro. Y ellos, Binance hace muchísima plata asociándose con un montón de protocolos que andan dando vuelta. Sí, claro. Y bueno, por comprar BNB te lo regalan, así que yo, como siempre digo, lo que te van a regalar no lo compres, ¿sí? Esos token de comida o cualquier token que los puedas cosechar gratis, no los compres. Ah, vale, que te lo regalen y después los tirás al mercado y los vas vendiendo. Y si no, bueno, si ves que el protocolo te gusta, comprás un poquito y lo guardás para de verdad. Mime ahí, estábamos de loco todo. Acá Omar dice que era 5.000, pero lo corrigieron, Omar. En principio, sí, cuando hubo el primer swap entre MCO y CRO, lo dejaron en 5.000, pero ahora lo bajaron de nuevo. Ahora lo bajaron a 1.000. A 1.000 de nuevo, así que aprovechen. A ver, tenemos algo más acá. Bueno, chicos, hablamos del tema que nos compete hoy. Quién salió a tirar la primera piedra? Yo diría, yo diría. A ver, Mati, hay algo que no tenía que decir, pero... Ah, no, 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 no. Hoy estuvo mezclado. No tiró ninguna, no. Se la está guardando la bomba, guardátenla para el final. Chicos, ¿qué dice para el final? Que Mati va a tirar la bomba. Bueno, todo es posible Qué grande Che, bueno, hoy vamos a hablar De contratos inteligentes ¿No? Que son bastante Como se pusieron en boca de todos Pero nadie sabe bien qué ¿Qué es un contato inteligente? Yo se me ocurrió algún ejemplo ¿Quieres que arranque yo o...? Arranca, arranca Pero quiero que me prometan algo Porque yo a veces me mareo explicando Y si confuto me dicen La gente del público y ustedes Igual avisemos Que lo que nosotros damos Es información, después se puede complementar En otro lado, no te vamos a dar Todos los aspectos técnicos absolutos De todos, sino es como Estamos en el nivel principiante Nosotros damos la punta del iceberg Y después ustedes pueden ir Ampliamos, claro Damos la idea para que se entiendan Para que se entiendan un poco El tema de los contratos inteligentes Básicamente que son como Programas informáticos Ya me confundiste Mirá, ya esto está Claro, Roberto Salimos a... Ya rancló Sabía que ya empezamos Ya me confundí en la previa Es un tema de los contratos inteligentes Porque nosotros conocemos Los contratos normales Que son como esos papeles Que alquilás una casa O si alguno sacó un préstamo O algo que te pone Lleno de cláusulas Y cosas que vos tenés que analizar Para ver si pasa, si no pasa Que pagás y el día Que te ponen El señor tanto A partir de ahora en adelante El cliente Lleno de cláusulas y quilombo Claro Que si hay quilombos Si hay quilombos Siempre tienen que intervenir Abogados Peritos Viste Un montón de cosas Que tal vez te hace más caro Después reclamar Que lo que estás reclamando en sí Entonces básicamente Lo que hicieron Con contratos inteligentes Más o menos Es como Computalizar todo esto Para hacerlo De una manera más Que es como Si fuera un programa informático Que funciona más de Tipo Si pasa tal cosa Se ejecuta el programa Entonces como más Yo siempre digo Que es como más Una ecuación matemática Que un contrato en sí Como nosotros vemos Normalmente lleno de Letras y palabras De un idioma normal Sino que es un Directamente un programa informático Y se me ocurrió un ejemplo Y cuando se me ocurrió el ejemplo Dije Che esta es una buena idea Que si conseguimos un par de programadores Podríamos hacerla Ya está Ya está Ya está Te dio la idea Si hay un programador Envíen mails A finanzas globales Claro Necesitamos Un programador Y un inversor Yo lo ejecuto Si quieren Pero bueno Los programas inteligentes Se conectan a las billeteras ¿No? Las billeteras que nosotros Tenemos de criptomonedas Se pueden conectar Y depende Como van pasando las cosas El programa inteligente Saca plata de una billetera Y la pone en la otra Lo más común es cuando nosotros Hacemos staking O holding Como nosotros pusimos Hablamos la vez pasada Que te paga intereses Bueno básicamente Es un programa informático Que dice bueno De acuerdo a Cuánta plata tenga guardada De acuerdo al interés Que habíamos pactado Yo todos los días A las 9 de la noche Ejecuto y le mando Un poquito de criptomonedas Eso es el Contrato inteligente Más simple Digamos Que existe Pero una idea Que se me ocurrió hoy Que pensaba ¿No? Cuando vos vas a alquilar Una casa Viste que te piden Carentía hipotecaria Examen de sangre El tío El primo Recibo de sueldo Un montón de cosas Porque ¿Qué pasa? El dueño de la casa O el departamento Que te está alquilando Quiere que vos Quiere asegurarse Que vos todos los meses Te vayas a pagar El alquiler ¿No? Que es básicamente El miedo Además de que le tomes la casa Que ya sería otra cosa Ocupa Ocupa inteligencia Está de moda eso Se me ocurrió Que vos podrías tener Una plataforma En la cual Vos como inquilino Enchufe tu Tu billetera A un smart contract Y el dueño Del departamento También tenga su billetera Enchufada Y que lleguen A un acuerdo En un precio De un alquiler Y que vos tengas que tener El total del contrato Como respaldo En criptomonedas Entonces vos decís Che, yo tengo Cinco Ethereum Ahí durmiendo Bueno, lo puedo usar Como garantía Para pagar mi alquiler Entonces sin necesidad De recurrir A ningún tipo De abogado Sin pagar comisiones Sin nada Esos cinco Ethereum Podrían quedar Como respaldo Para el beneficiario Y el dueño Del departamento Porque una vez que vos Lo unís al smart contract Es como que queda Como bloqueado Vos no perdés las Ethereum Pero quedan como garantía Entonces vos podrías poner Simplemente que todos los días A las nueve de la noche El tipo reciba El día del alquiler Entendés Como que se ejecuta De manera automática Entonces si vos No tendrías forma De no pagar No tendrías forma De retrasarte No tendrías que hacer Transferencias bancarias No pagarías comisiones Nada de eso Porque el tipo Ya tendría el respaldo Totalmente Que es tus ahorros También Es como vos tengas Como siempre decimos Tener la plata ahí Bajo el colchón Y no te sirve para nada En cambio Si vos lo tenés Depositadas en cripto La podés usar Para hacer respaldo Para tomar préstamos Podés emitir Dice Como hablábamos La vez pasada Y en este caso Si desarrollamos Esta aplicación Podrías tenerla Como respaldo Para pagar un alquiler Básicamente así Funciona un contrato Inteligente Pero el tema El tema está Y el problema Que más o menos Vieron Es que el contrato Inteligente Es como si fuera La matriz Funciona todo Siempre adentro Del blockchain Ya sabemos Que es un mundo Descentralizado Que no pasa nada Que funciona todo ahí Pero en este caso Nosotros estaríamos Incorporando elementos De la vida normal Como si suponete Alquilaste una casa Pero yo te La gente me va a decir Y pero después Si vos me devolvés El departamento Todo hecho mierda O ¿Quién pone esas condiciones? Y acá es donde Entran empresas Como Chainlink Que ya lo hablamos También varias veces Chainlink Lo que busca hacer Es unir El mundo Normal Con Los smart contracts Entonces Si Chainlink Se desarrolla demasiado Y nosotros Aplicamos Desarrollamos Esta aplicación Y se vuelve un éxito Todo acá En Buenos Aires Córdoba Santa Fe En todas las ciudades Es un éxito Chainlink Tendría como Veedores O inspectores Que irían Verían al departamento Darían el ok Y una vez que da el ok Que está todo perfecto Liberan El depósito Digamos No sé si entendí Un poquito O más o menos Creo que Yo entendí Perfecto ¿Tenemos inversores? Tenemos Lo único que estaba Pensando En algún momento Lo va a decir Que el tema De las modificaciones Porque siempre Ante un contrato O sea Inicialmente Uno dice una cosa Otra dice Ah sí Digamos Los dos están de acuerdo Pero entre el medio Del transcurso A veces surgen cosas Que capaz Algunos Mucho más Que busca para el beneficio Y el otro no se entera ¿Me entiendes? Y digamos Un contrato normal Siempre hay mania Para como buscar A la vuelta Para que uno se beneficie Y el otro Termine mal A veces En cambio En este contrato Digamos Siempre buscan Que los dos Estén de acuerdo Digamos No se ejecutan Hasta que no 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 estén los dos De acuerdo Entonces Eso hace la diferencia De un contrato normal Cuando en un contrato normal Viste la letra chiquita Ahí que medio No sabes Sí Entonces Está bueno Está interesante Para Como para tenerlo en cuenta Como para A partir de ahí Empezar a ver Como Digamos Una nueva forma De manejarse Digamos Claro Donde no te puedas El fiel ¿Viste? Pero ese es el tema Mati Vos podrías también En un contrato inteligente Vos podés mostrarle Un montón de caminos Tipo Vos le pones Bueno Si pasa tal cosa Ejecuto esto Pero si No sé Si el dólar sube Más de 150 Ejecuto menos Pero si No sé Aumenta menos el salario Y ahí donde entra Chainlink también Que va incorporando elementos Como el precio del dólar El aumento de los salarios La inflación Lo puede ir incorporando A los smart contracts Entonces según El input Que tiene el smart contract Se ejecuta Pero Como decías vos Sin letra chiquita Viste vos quedás ahí Como un perejil Con el contrato Y Nada Me durmieron de nuevo Viste que no sabía nada Claro Lo que le agrega Al contrato de Manu Es que Como vos Estás pagando Por adelantado Que eso Que estás bloqueando Por lo menos Se ligue A alguna Defi Que vaya generando Intereses Entonces Si los intereses Sirvan por ahí Para pagarle A la persona Entonces pagás Menos alquiler Porque vos le estás Pagando un poco De capital Y un poco Con interés No está mal Me parece Que esto Tuvimos que haber Dicho en privado En privado La pudrimos Nos están copiando La idea Están apuntando Muchos de acá Viste Después de algo En cronica ¿Cómo se hizo la idea De Airbnb Escrito? No sé Un día Me ocurrió Y nosotros No Pero acá Hay un mundo Donde vos Acá tenés Para O sea Si hay tanto Se cae a pedazo Acá está tremendo Acá está tremendo Si Está para explotarlo Está para sacar Si la unión Necesitas O sea A mí me causa Gracias Cuando hay gente Que por ahí Quiere emprender Y dice Ah Yo no No podría Porque no tengo plata No necesitas O sea Si a veces En ciertas cosas Pero lo que más Necesitas Es información Capacitación Claro Porque con la capacitación Es la que te hace Que vos Logres cosas importantes Más en este tiempo Entonces O sea Yo digo Yo hablaba hoy con Con una persona Y me decía Quizás Digamos Si vos te capacitas Vas a poder hacer Igual o mejor Que Al que Al que Al que Al que Al que Entonces Es Es tomar La información De captarlo Y llevarlo A la práctica Y así Digamos Como ese Don Ramón De Echando a perder Se aprende ¿Me entiendes? Algo de todo Y en algún momento O sea Creo que todos Nosotros Los tres Yo no creo No sé si Algunos dirán que no La hemos Cuidiado Pero aún así Yo aprendí Créame Que aprendí A mi error Con lo de Con esto Lo de Lo de Con la Estoy contento Estoy como Que bueno Va Ok Aprendí algo Aprendí algo nuevo ¿Entendés? Eso ha dolido más Que lo hubiese Perdido Pero bueno Igual Igual es como Ok Mati Tranquila Esto va Como Pero no Está bueno Está bueno Para que se vayan Animando Para que se vayan Sacando Todo esto Lo hacemos Con la mejor Intención Para que Usted vaya Aprendiendo Y acá Surgen Cosas No sé No sé Que surge Pero No podés Crearte Igual De la misma Manera Como arrancaste No podés No podés Es como Que La blockchain Es el futuro Muchas monedas Digitales De muchos países Van a terminar En la blockchain En su propia blockchain O en blockchain Ya creada Lo que hablás recién Por ahí Si alguno Quiere emprender algo Y no tiene capital Hoy por hoy No se necesita Porque Vos tenés un montón De páginas En donde vos podés Hacer crowdfunding Tenés una idea Pero no la podés Llevar a cabo Entonces Dentro de esa página O podés O pedir un equipo O pedir dinero Colaboración Para generar una idea Un proyecto Hay gente Ni siquiera Tiene un proyecto He entrado a páginas En donde dicen No sé Por ejemplo Tuvieron Tuvieron alguna desgracia Mi papá Tuve un accidente Va a tener que estar Tres meses En el hospital Y no tenemos Para comer Y la gente Colabora Con esa persona O sea Ni siquiera Tiene un proyecto Así que hoy por hoy El tema También El crowdfunding Te ayuda En un montón de cosas Entonces No necesitas Tener plata Ya Por lo menos Usar la cabeza Tener la idea Y después de ahí Empezar a generar Distintas cosas Y esto es el tema También De lo que Venimos con el video Los contratos inteligentes Alguien lo pensó Lo generó Y después Trabajas solo Claro Hay hasta Hay hasta O sea Gracias a Dios Todos estos contratos Se pueden Se pueden usar Para la vida real Hay una empresa Que En este momento No recuerdo el nombre No sé si es TruSwap Que Creo que sí Que es TruSwap Te generan Un contrato inteligente Que en el caso Que es como un seguro de vida En el caso De que vos fallezcas Automáticamente El contrato Libera Todos tus fondos A la gente Que vos elijas Así como un testamento Digital Claro Entonces Después no se tiene que Pelear por tu Por tu plata Ni nada Exactamente Vos ya podés Tirar Tirar plata Para toda la billetera Y le tocó Le tocó Claro Claro Este es el tema De la ejecución Automática Sin interpretación De nadie Y bueno También tenés que leer Código No es Maya De esta chica Ahora directamente Tenés una hoja Con todo el código Bueno Pero Tampoco es tan fácil Pero bueno Sí Hay que adaptarse Y esa es la manera En como las cosas Van a funcionar Hay proyectos Hay un montón de cosas Que quizás En el mundo tradicional Es como que no sé Por ejemplo Yo hoy estaba hablando Con alguien Y le preguntaba Si me tenés que mandar Un dinero Y yo digo Bueno Que me haga una transferencia No Pero No usa el celular Que va a ir al banco A ir al banco A hacer una transferencia No, no ¿Por qué? ¿Entendés? O sea Mucha gente Por ahí Le cuesta O no sé ¿Entendés? Entonces Lamentablemente Lamentablemente Esto pasa acá Y pasa en todo lado También Argentina Y en los países Solo era un por ciento Lamentablemente Con eso que decía El dólar De que sea más equilibrado De las ganancias A ver Yo voy a decir esto Esto lo venimos diciendo De siempre Si vos le das Un millón De pesos Un millón de pesos A un pobre Y un millón de pesos A un rico Dentro de un año El pobre va a ser más pobre El rico va a ser más rico Porque en realidad Le vamos a decir No, no tiene plata Bueno, acá le doy plata Entonces ¿Cuál es tu problema? ¿Qué le falta de educación? Entonces Una persona Que tiene mucha plata Va a decir Ah, yo no puedo hacer No puedo emprender Porque no tengo plata Y si tuviera plata ¿Entendés? Entonces Por eso siempre Hay una frase Que a mí me gusta Si la plata No fuera un problema ¿Qué harías? Porque la plata Nunca es un problema O sea Nunca es el problema ¿Entendés? El problema Es que hacemos Con lo que hacemos Porque hay mucha gente Que en plena pandemia Ha logrado Salir adelante ¿Qué es lo que cambió? Estamos todos en lo mismo ¿Entendés? Entonces Hay un montón de cosas Mentales De capacitación Que otra gente Ay, no Yo no puedo Ya arranqué Con ese pensamiento Bueno Ya está Que ya está Yo no De qué sé Yo me entendés Ya arrancate cinco Pasas para atrás Claro Exacto Nosotros Es confiar Hay que confiar Hay que confiar En uno mismo También ¿No? Porque Si tenés el no puedo Ahí Hay mucha gente Que tiene el no Ahí Si le decís cualquier cosa Y te dicen no Vamos a tomar mate No Pero dale ¿Viste? La caja una Pero Nosotros podemos ser Ser muy Digamos Estamos ahí Pero no podemos arreglar El problema Nati Por favor Nati Lo único que hacemos Lo único que hacemos Es Estar Digamos Dentro de lo que se puede Ayudar a la persona Pero la persona Tiene que ser creativa Sí Yo creo que Lo que más cuesta En este tiempo Es que la persona Se destrabe Hay un proceso Mental en la persona Por eso es que Después en algún momento Pero cuando crezca el canal Porque todavía estamos Ya llegamos a 100 Y todavía no hay un video 100 suscriptores Y todavía no hay un video En el canal de podcast Así que Cuando crezca Los voy a invitar Ya no para Para hablar de cripto Sino un podcast Así De emprendimiento Para esto O sea Para el tema De destrabar la cabeza O sea Por ejemplo El próximo El primer podcast Que voy a hacer Es Desintoxicando la mente O sea Tenemos tanta mala información Que no sabemos Filtrar la buena O sea No sabemos cuando Algo realmente es bueno Ya pensamos mal Ya decimos No Esto es la materia Te nublás Entonces como tenemos Tan mal Digamos Tan mal Nos la cabeza Con todo esto Con todo este lío ¿Me entendés? Eso la verdad que Pero bueno Nada Va a estar bueno Va a estar muy bueno Ya me ha pasado el chivo Para encontrar Para el canal De podcast A full A full Mati Yo presente Acá Guillermo me dice Estoy pasando los mismos detaques Bueno Yo voy acá Pobre Te está en el video O presta atención Mete el dedo Algunas veces Tienes que equivocar No te dejas pasar una Ninguna Yo llegaba a ser DJ Y te ponía el mismo tema Cuatro veces Claro Tres Al tema De los contratos Hoy por ejemplo Todo lo que está pasando En el mundo DeFi Son todos contratos Inteligentes Volvemos un poco Enganchando las dos cosas Un poco el tema De la confianza Que hablábamos recién Y lo de los contratos Inteligentes Los contratos Inteligentes Dentro de la blockchain Hoy por hoy Se basan en confianza O sea Yo te voy a dar Como dice Manu Dejo Mi alquiler Por adelantado Y Se va a ir Le van a ir pagando Todos los meses A tal persona Y esa persona Tiene que confiar Que va a cobrar Porque el contrato Inteligente Al ser Programado También puede ser Hackeado Entonces Alguien puede entrar A ese contrato Baciarte los fondos Y listo No cobra nadie Ni vos recuperás la plata Ni el tipo Del alquiler Tampoco Y el hacker Se lo lleva Entonces Muchas de estas Plataformas de EFi Que hoy estamos viendo Que todas trabajan Por contrato inteligente Cuando vos entrás A su página Vamos a dar un ejemplo EFi Que todo el mundo la conoce Cuando vos entrás A su página Lo primero que te dice Es Esta aplicación Está en beta Úsela bajo Su propio riesgo O Ninguna inversión Es segura Úsela bajo Su propio riesgo Entrás al canal De Manu No somos asesores Financieros Al canal No somos asesores Financieros Invertimos Es exactamente Lo mismo Los contratos Inteligentes Pueden ser auditados Para ver si son seguros Pero hay Muchos Hay que tener cuidado Porque hay muchos Que no son seguros Entonces no pongas Plata en cualquier Lado Si vas a usar Un contrato inteligente Que es Interactuar con la DeFi Con todas estas Plataformas descentralizadas Trata de buscar Las que ya tengan Un tiempo en el mercado Porque muchas De todas las que están Haciendo Con nombre de comida Y todos los días Nace una nueva Dentro de un año No van a existir Porque son los bancos Son como los nuevos bancos Los bancos 2.0 Cuando Cuando nacen Y hay 200 bancos Pero después la gente Elige Cuáles son los mejores Y el resto Se mueren Y esto va a pasar Exactamente lo mismo Hay muchos contratos Que hay muchos Proyectos que mueren Porque les hackean El contrato Otros Que ni siquiera Eran contratos De mentira Que son creados Para juntar plata Y después Tomarse el palo Y otros que bueno Que realmente Te dejan Integrar capital Cobrar intereses Y todo Los contratos inteligentes Hacen eso Te dejan Interactuar con él Para cobrar un dividendo Por lo menos Los contratos inteligentes Que existen en la blockchain Por parte de inversiones ¿No? Obviamente Invertís en un contrato El contrato te genera intereses Y vos recuperás ¿Tenés el riesgo De que alguien hackee el contrato? Entonces Es todo confianza Porque vos después No tenés a quien reclamarlo Claro Si no es que vos podés decir Si los contratos inteligentes Son descentralizados No hay una persona A la que Che Me hackearon el contrato inteligente ¿Qué hago ahora? ¿Qué crees que? Hola Hola No es como Mati Que podés llamar a buen beat Che Se te pudre Se te pudre Mati mandale Te hago un video Se te pudre Te vuelve la plata Ahora le tenés que mandar un saludo Mati Se portaron Claro Buen beat Lo mejor Claro El tema de los contratos Al ser todo Como Sistema Computalizado Y un tema De tipo ecuaciones Con el tema de Finanza Funciona perfecto Porque son números Nada más Entonces como Es un poco más fácil La aplicación Después por ahí arriba Pijamas decía El tema de De los seguros Que van a desaparecer Y Bueno yo hice un video Chao seguro Que hablaba justamente de eso De los ejemplos que encontraba De contratos inteligentes Que Iban a poder Implementarlo En el tema de De seguros también Porque Que se yo Decía los seguros de los campos De tema de inundación Y todo eso Que ya directamente Puedes hacer un contrato inteligente Que si llueve De determinada cantidad De mililitros En determinada zona Ya el contrato Se ejecuta directamente Y te paga No es que va un inspector ahí A ver si Sube el campo O si perdiste directamente Es tanto el ahorro Que se pueden hacer En toda la En la parte media Digamos De burocracia media Que Nada Se ejecuta la plata Y listo Y ya está Es muy grosso Genial Eso la verdad Estamos viviendo La primera etapa De lo que va a ser La continuación De la revolución informática Esto Va a ser increíble Como esa es la frase No soy rico Porque no querés No es que No es que no Por eso no queremos Es que Claro Porque realmente Ser rico ya pasó de moda La moda es ser pobre Minimalista Claro Hay potencial Para sacar Para aprovechar Lo único que necesitamos Entender cómo funciona Y después explotarlo Nada más Claro A mí me gustó Algo que dijo Este muchacho Agustín Marchetti Dijo Es simplemente Dominar Una técnica Y después repetir Es eso Es nada más La que te sirve La técnica que te sirve La repetir Pero bueno Entenderlo Y digamos Sacar del jugo Eso Y explotarlo Entonces ahí Donde realmente Vos podés Y algo que siempre Bueno De más decir Pero está bueno Mencionarlo Es que no es que vos Te vas a casar Con eso Este es el medio Para después Otras cosas ¿Entendés? Claro O sea A veces uno dice Quisiera hacer esto Quisiera hacer aquello Y no tenés el medio ¿Entendés? Descubrí Como decía Gonzalo Que me estaba tirando La oreja la otra vez Descubrí Qué hace falta En qué está fallando Qué es lo que está mal ahí ¿Entendés? Y domina eso Y digamos Lo explotás ¿Entendés? Entonces Eso lo que hace Es que una persona Literal Sea millonaria Puede pasar De uno a cien En dos patadas Pasa que Lo que O sea Mayormente Cuando pasa Esas cosas Dicen Oh ¿A quién estafó? No ¿Por qué necesariamente Pensar así? O sea A menos que sea político Ahí ya sabemos Ahí ya sabemos Que Le das la mano al político Y contáte lo debo Porque a ver si te falta Me roba el alianza Dijo Pero es como dice Mártir Lo que falta Lo que falta Es más Es más educación financiera Hay mucha gente Que Durante Si por él Todos los que estamos ahí Nos ponemos a pensar Entre todos Que dejen comentarios Hay mucha gente Que le ha pasado Mucho dinero Por las manos Y Y no es No es No te digo rica Pero no está bien Porque no supo Aprovechar ese dinero Y se lo gastó O sea Está en el inconsciente Colectivo Yo voy a trabajar Y gano 20 mil pesos ¿No? Perfecto Entonces mi Mi estilo de vida Se va a basar En esos 20 mil pesos Pero si mañana Me suben el sueldo A 23 Yo no voy a pensar En ahorrar esos 3 Voy a pensar Que bueno Tengo más para gastar Pero si vos ahorrarías Esos 3 Si No hablemos en pesos Obviamente Le meteron dólares En alguna otra criptomoneda Pero si vos ahorrarías Una parte Podrías algún día No te digo Alcanzar la libertad Financiera Pero podrías decir Bueno Ya con esto Puedo destinar Para ahorrar O para Gastos imprevistos Porque terminamos Te pasó algo con el coche Y terminás sacando plata El sueldo Y después cuando el sueldo Te alcanzó Agarraste la tarjeta Y empezaste a usar la tarjeta Y decís Bueno El mes que viene La pago Y el mes que viene La pago Y terminás pagando el mínimo Y te terminás hundiendo Cada vez más Y a ese tipo Que está hundido Con la tarjeta Que ya no le alcanza la plata Le aumentan el sueldo Y no va a pagar la tarjeta Va a gastar más Va a seguir pagando el mínimo Entonces Nada Termina Termina sin una locura La gente le falta Educación financiera El auto es un gran Un gran morfador De futuro Digamos El hijo A menos que lo necesites Realmente para laburar O algo Te morfa todos los meses Cualquier cantidad Y pérdida de capital ¿Cuánta gente? O sea Invertiste en el auto Porque uno Obviamente El sueño del pibe Es tener un auto Pero invertiste en el auto Por ahí Lo usás solamente Los fines de semana Para salir con una minita O para irte con los amigos Capaz que ni siquiera Lo usás para ir al laburo O por ahí Lo tenés para ir a laburar Y el fin de semana Para ir a dar una vuelta Y después Lo tenés ahí parado Te pustas al laburo A las 8 de la mañana Lo tenés ahí parado A las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Ahí haciendo nada Al rayo del sol Claro Gastaste plata Y ni invertiste Sí, difícil No te digo poner a remisiar No sé ahora Con Uber No sé si sigue Bueno, de Uber Ponelo de Uber Ponelo de Uber Y por lo menos Que te genere un ingreso Y vos andás en colectivo Agarrás la carga La sube Entonces por lo menos Eso no te genera un gasto Porque como decís Bueno, hoy el coche Es un hijo Entre seguro La nafta Mantenimiento Que no te pase nada No hay mucha gente No hay mucha gente que se puede Por ahí Dar el lujo De comprarse un auto Último modelo Entonces Siempre termina yendo Al mecánico Cada 3 meses Cada 6 meses No sé Es parte de lo que decís Acá Juan Carlos Un genio de Chile Siempre nos deja mensaje Buena onda Pregunta ¿Qué contrato recomiendan? Bueno Yo te recomiendo El canal de Gonza Que Gonza Habla todo el tema De inversiones Está con Con Defi a fútbol No, me equivoco Decime si No, no Es que es Lo del momento Es a la Defi Sí, ¿verdad? Le vamos a tirar ahí A Juan Carlos Una lista No te diría uno solo Hay un exchange Que se llama Hotbit ¿Sí? Ah, preguntaron por ahí Ahora lo busco Tiene Tiene Dentro de Hotbit Hay un montón En la parte de inversiones Vas a tener un montón Elegí porque Hay inversiones Como prestar Y pedir prestado Nada más Y hay otras que El capital que vos integrás Ellos los invierten En Defi ¿Sí? Entonces eso genera Mucho más Y tener rendimientos Desde el 150% anual Hasta el 15% ¿Sí? Depende Que contrato elijas Y que token Escribas ¿Sí? UST DOT Chainlink FTC Depende del token Que vos integres En ese contrato Es la rentabilidad Que te da Así que podés ir a Hotbit Y fijarte la cantidad De contratos Tienen como 40 contratos Fáciles Para elegir Es una Y ellos invierten Ellos invierten En tu dinero Ellos invierten En un contrato Te cobran El 10% De la ganancia Y el resto Te queda perdón Claro O sea que bueno Sabés Ahí justo Estaban preguntando Gonza Cómo te fue Con el staking De USDT En Hobbit Perfecto Bueno Yo hice un contrato Inteligente Lo saqué en el canal Lo saqué en el canal Hice un video Lo dejamos un chico En la descripción De canal Y vamos a Si lo pueden Dale Dale Y cuando yo lo hice Porque el tema De la defi Es que es variable Una cosa es Si son 10 personas Para ganar el 100% Y otra cosa son 100 personas Para ganar el 100% Les pagan a todos 1% Entonces cuando yo Entré en ese contrato Estaban pagando 150 anuales Ahora en este momento Están pagando 150% 150% anual Claro Yo lo que tendría Que haber hecho Era jugarla de callado Primero Y hacer el video Cuando cobré Pero no Yo hice el video Para mostrarle A toda la gente Toda la gente Entró en ese contrato Y me la rebajaron Entonces Entré con 150 Y termino ahora Con 30 El primer día Cobré Ponele 3 dólares Por la intervención Que hice Y hoy estoy cobrando 1 dólar Por día Diario Por día Entonces con el capital Que integré Yo habría ganado Ponele 16 dólares Y voy a ganar 10 Me van a comer Parte de la capitalización Pero Ya si quisiera Lo podría retirar A ese contrato Y estaría ganando 14 dólares Claro Y eso es lo que hablábamos Más temprano Contrato inteligente Que ve cuánta plata Vos le ponés La moneda de costo Invierten Y según la ganancia Ya se va ejecutando De manera Totalmente automática Sí Reparten Partes iguales Siempre igual Dentro de la plataforma Te dicen Que Obviamente Eso tiene El capital Es variable Cuanta más gente Entra Menos te van a pagar Y que No es 100% seguro Porque no deja De ser un contrato Programable Que Hoy con tantos hackers Dando vuelta Pueden llegar A faiquearlo Acá Gustavo dice Que vamos flojo Con los likes No lo estoy viendo En vivo Pero muchachos Denle un like Si les está gustando Y compártanlo Por supuesto Ya está Medio tarde Para compartir Pero bueno Sí Igual estamos bien La verdad que Venimos súper bien Juan Carlos dice Que gracias Que muy completa Tu respuesta Chicos Vayan a visitar El canal de Gonza Y el temático Están acá abajo En la descripción Y Gonza Tiene además Grupos de Telegram Con alertas de inversión ¿Es así Gonza? Disculpame No te escuché La última parte Que tenés alertas De grupos de Telegram Con alertas de inversión Sí, sí Tenemos Tenemos un canal De Telegram Gratuito T.me Barra soluciones Para todos En donde damos Alertas gratis Las noticias Que mueven el mercado Alertas de trading Tienen mi cartera También para seguirla Y aparte Tenemos otro servicio ¿Sí? Que son alertas Que salen 10 dólares En donde también Se da una cartera A un grupo de inversión Y se da muchas más alertas De trading Que las que doy yo Obviamente Por todo este mes 10 dólares Y pagás 10 dólares Para toda la vida Ya a partir del mes que viene Se va a incrementar un poco Por la cantidad de gente Que entró Y es más complicado Y es más complicado Manejar todo el grupo También y la información ¿Y cómo funciona? Porque yo te soy sincero Mirá que yo estoy En el mundo de las criptos Compro, vendo Pero a veces Cuando me hablan de alerta Es como que Como dicen los chicos A veces Que me falta dar el paso ¿Cómo es que funciona Un grupo de alerta? Ya sea cualquiera ¿El gratuito? ¿O el pago? ¿Cómo es que funciona Todo ese mundo? A vos ponerle ¿Qué tendría que hacer yo? Yo tengo Claro Vos te ingresás al canal Y a vos lo que te va a llegar Es un mensaje Obviamente en el canal de tele Te va a decir Por ejemplo Hoy se compra Falcon Swap En Hotbit A un dólar Entonces vos Repetís esa inversión Porque esa inversión Va a la cartera fija Del grupo ¿No? Entonces vos vas a Hotbit Y compras Listo Y después te va a llegar Otra alerta No puede ser A los 2 días A los 15 días A los 20 días Al mes Vendemos Hotbit A tal precio ¿Sí? Obviamente Con ganancias ¿Sí? Eso es una parte De la alerta Y la otra parte De la alerta Lo que te va a llegar Es por ejemplo Un gráfico De Dot Por ejemplo De Polkadot Con un canal bajista Y te da los targets ¿Sí? Uno, dos, tres targets Que puede llegar el precio Entonces te dice Comprá el rompimiento De la línea de tendencia Y tus objetivos Son esos que están puestos A la derecha Entonces vos elegís Obviamente Tenés que esperar Que el precio rompa Para entrar Hay gente por ahí Que tenés que tener Un poquito De conocimiento De trading ¿Sí? Para obviamente Entrar en alerta De trading Porque si no sabés Trayar Va frito ¿Sí? Así que tenés que tener Mínimo conocimiento Saber cómo se maneja Un exchange Cómo poner una orden De compra Cómo poner un stop loss Y cómo un take profit Para poder sacar la ganancia Y además tenés que tener Cuenta en los exchanges Que manejan ustedes Digamos Tenés que tener Cuenta en los exchanges En mis videos Tienen todos los links Algunos con descuento En Binance Tenemos 20% de descuento Y en otros Por ahí tenemos promociones Que nos van dando Las diferentes empresas Se van contactando conmigo Me dicen Bueno Vamos a mirar Este mes Podemos ofrecer Tal No sé 25 dólares Regalo 10 dólares Regalo 10% de descuento Entonces Los links Están todos ahí Y con eso Te pueden hacer Claro O sea que si quieren Empezar a invertir De esta manera Tendrían que tener Primero conocimientos Ya de lo que es Transferir de una billetera A otra Comprar Y vender Mínimo No necesitas mucha guita Exactamente Va No sé El tema de comisiones Te morfa mucho Pero podés empezar Con así Con un capital No tan grande Se frizó Se congeló Se congeló Sí, sí Llevo un momento Que no lo vi Pero Se Lo quedó todo negro Y no lo vimos Ahí te escucha el coño ¿Con cuánto arrancamos? ¿Cuál es la recomendable? Gonzalo Para una persona Que recién arranca ¿Me escuchás Gonzalo? Me está preguntando a mí Porque yo recién Recién vuelvo Recién los vuelvo a escuchar Para una persona Que recién arranca Digamos Primero aprender Básico Básico Y después Cuánto es lo mínimo Digamos Para arrancar Que vos recomiendas O sea un capital Vos podés Podés arrancar Con Si vos recién Empezás Lo mejor Que podés hacer Es empezar Con poco 20 dólares 30 dólares 50 dólares No más Porque tenés que ir probando Con capitales chiquitos ¿Sí? Para agarrarle la mano Y después Una vez que ya le agarre La mano Al trading Ahí sí Empezás a invertir Un poco más Yo por lo general Siempre recomiendo 80% En una cartera fija 20% 20% Para hacer trading O puede ser 70 30 Y dentro De ese capital Que te quedó Para trading Invertís la mitad Y la otra mitad La tenés en liquidez ¿Sí? Para ir buscando Entrada Y empezar de a poquito A poquito A poquito A poquito Cuando metas un dólar Y ganes siempre 20 centavos 30 centavos Bueno Cuando le metas 100 Ganará 10 dólares 20 dólares Pero hay que empezar Con poco ¿Sí? Porque obviamente Para que Como hablamos En otros Perdón No, no No, no Como hablamos En otra oportunidad Perdón Hablamos Hablamos Yo me acaso Nada, no No, no No, no Quería decir En la partecita De ser más Que como hablamos En otra oportunidad Para que alguien gane Tiene que haber otro Que está perdiendo Entonces siempre conviene Empezar con poco Arriesgar Porque es capital Porque si perdiste Le estás dando De comer a otro Entonces Lo que son las alertas De trading Y tener que estar preparado Porque A la gente que no está preparada El mercado se la desayuna Tranquilamente Trick, trick Se la va comiendo A poquito Sin que te des cuenta Pasaste de 100 dólares A cero Porque Hay gente que siente Que tiene que estar En el mercado Todo el día No, el trading Es por ahí 20 minutos Una hora Viste lo que tenías que ver Viste el gráfico Hiciste la entrada Pusiste el stop loss Pusiste el take profit Cerraste la computadora Y te fuiste Porque vos tenés un plan ¿Sí? Dentro de tu plan está El stop loss Y el take profit ¿Sí? O sea Dentro de esta operación Por lo menos Por lo menos esto es lo que hago yo Yo elijo una operación Entro Entro con un stop loss Que me va a sacar Si el precio se vuelve en contra Para recuperar mi capital Obviamente un poco menos Porque voy a perder Y el take profit No lo voy siguiendo Yo apago la computadora Y me voy a hacer otra cosa Porque ese fue mi plan Pero la gente que recién empieza Entra a un trade Y se queda ahí Y está por ahí 10, 12 horas En la computadora Mirando todo el día Y ahí entran a jugar las emociones Bueno, entonces Hay que estar tranquilo El trading no es Cuanto más tiempo estás en el mercado Más chances tenés de perder Claro Llega a decir que Que digamos Las personas cancheras Digamos Como lo estás haciendo a Gonzo ahora Eso es otra Operar O sea Estar todo el tiempo ahí pegado Ante la pantalla No es tan sano ¿Entendés? Y si está bueno Al hecho de la educación Más que estar Pegado Al mercado Al gráfico Y todo Este es bueno Ver como otros operan Ver como otros Y después siempre está Bueno No sé Están todas Pero siempre hay una manera De hacer pruebas ¿Viste? Mini pruebas Como a veces Hay plataformas Que te dan Pero bueno No sé si están todas Sí Tenés cuentas demo Para ir probando También Si la ría capital Entonces Capaz que tenés Un millón De dólares De demo ¿Viste? De paneles Claro Y Pero bueno Está bueno Como para que vos Vaya jugando un poquito ¿Entendés? Y después ¿Qué conviene más Cuando arrancas A hacer Digamos Esta la intradaria Que sería todos los días O También puede ser Durante el día También Un poco Un poco De mañana Un poco De la tarde Sí Tenés varias Varias opciones Tenés scalping Que por ahí Lo haces en 15 minutos 20 minutos Media hora Son operaciones chiquitas No vas a sacar mucho Tenés la intradaria O tenés el swing Que puede ser una semana Sí Depende Qué activo Estés eligiendo Qué volumen Tenga de trading Y cuánto tiempo También Quieras vos Estar en la operación Porque También depende de uno Y forma parte del plan Si yo me voy a armar Un plan Bueno Yo tengo Para invertir 100 dólares En este activo Voy a invertirle 10 Quiero ganar 2 Quiero perder 1 Y voy a estar En este activo Le voy a dar Para llegar a ese O take profit O stop loss Le voy a dar 5 días Si en esos 5 días El precio me sigue en el mismo lugar Nada Cierro la operación Salgo ya sea con ganancia O con pérdida Porque gané menos O perdí menos Y uso esos 10 dólares Para irme a otro activo Sí Entonces el tiempo Le pone miedo Por ahí Entraste a la operación Y dijiste Bueno este es un swing Lo voy a dejar Toda la semana Y por ahí Pegué un mechazo Y subió Listo Tomaste ganancia ahí Y pasaste a otra cosa Claro El tiempo El tiempo es relativo Claro Gonzaga Guillermo Pregunta No sé si a vos Te gustaba el precio Yo no tengo ni idea No estoy capacitado para esto Tampoco soy asesor finatero No Pero dice ¿Qué piensa Del Bitcoin? Si se va a 12 O a los 9 No sé si Tienes alguna idea Sí Para que se vaya A los 9 Primero Tendría que bajar Y romper la barrera De los 10.500 ¿Sí? Mientras nos mantengamos Por sobre los 10.500 Somos alcista Tenemos ahí Yo en este momento No puedo ver el precio El Bitcoin Pero hay una resistencia Muy fuerte En 11.000 Si se rompe los 11.000 Tenemos como target Hasta los 11.600 No tenemos nada No hay resistencia No hay nada No hay datos Entonces podríamos ir A alcanzar los 11.600 No sé Ya te digo No tengo el gráfico acá Como para mirarlo Pero si rompemos los 11.000 Yo Es más Hoy hice un video Y mostré Que yo Puse Un Abrí un trade En 11.080 Me puse el stop loss En 10.800 Creo 10.900 Y El take profit Lo puse Hice dos take profit Hice una operación apalancada Con Con 2.000 dólares Hasta los 11.600 Hice otra Con menos capital Hasta los 11.300 ¿Sí? Y los tengo abiertos Los abrí Y los dejé ahí Si te voy a dejar Que corran Si se da Se da Si me toca el stop Me toca el stop Mi plan fue ese Abrir la operación Take profit To blow Listo No Porque el mercado cripto Lo que tiene diferente Del mercado tradicional Es que trabajan a 24 horas Entonces el mercado tradicional Te da respiro Vos trabajás de lunes a viernes Y después bueno Sábado y domingo No te queda otra Que salir a caminar O no sé Si lo que vos quieras Pero el mercado cripto No Trabaja a las 24 horas No cierra Entonces hay gente Que la verdad Te enferma Porque A mí me ha pasado Cuando recién empecé Levantarme por ahí A las 3 de la mañana Para ir al baño Y mirá el celular A ver cómo va el precio Claro Porque no corta nunca Y después por ahí Por ahí vi algo que me gustó Y me quedé así Y viste Y son a las 5 de la mañana Y mi señora A ver que me codea Y el tipo está ahí Con el celular En la cama Así La pantalla Me despertás Bueno me voy Y me lo vas a prender La computadora A las 7 de la mañana Ya está Estroncado Las ojeras Te llegan hasta acá ¿Qué estuviste haciendo? ¡Trading! ¡Me ganaste, no! Sí, sí A veces A mí también Me está pasando eso Que Bueno No tan así Digamos Pero está Está bueno Porque por ejemplo En el grupo De Telegram Es como que Ah Cuando yo hablé De este De Google Como que Volví a abrir Una cosa que yo había Cerrado hace un tiempo Por una No sé Como que la sentí Medio medio raro Hace un tiempo Yo había compartido Algunos Hydro No sé si vos Sueltas compartir ¿No? ¿Conza? Yo no No Porque es medio Es medio No sé Es medio raro Esta cuestión A veces Si te pagas Y a veces Medio No sé Claro Hay que ver Proyecto Y eso Claro Y hay que ver Cuánto te pagan También Por ahí Te dicen Sí, metes 100 dólares Y después Por ahí Te pagan 20 centavos Le hiciste ilusionar A la gente Sí, ala ¿Quién se comió ¿Quién se comió Paguito? No me vale Comprano Acá Joan Mendoza Pregunta Buenas tardes ¿Cuándo se apertura La inscripción Para el curso? No sé Si algo que dijimos En el camino Pero estábamos Hablando No de cursos Sino de las listas Que tiene Gonza De alertas De trading Que son Información Que te da Gonza Hay una lista Gratuita Y una que es Para que vos Vaya viendo El mercado Y puedas Operar Para invertir No en cripto Fundamental Tener conocimientos Mínimos De cómo hacer Operaciones Cómo transferir No es necesario Obtener mucha plata Pero sí Algún tipo de idea Para operar También el curso Ese que vos dijiste Manu El curso De transferir plata O de usar Eso le voy a decir Que acá en el canal Bueno Para lo de Gonza Lo siguen a Gonza Que en la descripción Está su canal Y en el canal También está el de Mati En la descripción De los videos Van a ver También información También tenemos La lista de Ethereum Donde damos más info Y el curso Que preparamos con Vic De emprender mejor No, en este canal Hice una lista De reproducción Que es un curso Que es para recibir Pagos del exterior Con criptomonedas Si ustedes tienen Cuenta afuera Tienen plata En Transferwise O son freelancers Y les quieren pagar En Transferwise O en Pioneer Pero no saben Cómo cobrar Más por esa plata Que hoy en día Con cripto Pueden cobrar Hasta 140 Si no me equivoco Está la DAI Y preparé un curso Para que si ustedes No tienen conocimiento De cripto Puedan seguir paso a paso Y operar sin riesgo No es un curso De criptomonedas Sino es cómo usar Las criptomonedas Abriendo las cuentas En los exchanges Que usamos nosotros Y cómo paso a paso Pueden traer Esos dólares para acá Y obtener Un ingreso Mayor, digamos Así que está ahí Paso a paso Son dos elecciones Está bueno Está el tema De cripto.com De cómo ganar Los 50 dólares Con el link De referido Así que nada Véanlo Si hay algo Que no se entiende Comenten Que lo vamos a solucionar Tengo una pregunta No sé No sé O sea Yo sé que Manu Capaz que No sé Que era Gonza Vete que decía El momento El momento Una vez Vos dijiste Que no te gustaba No sé cómo pensás Ahora Tener que vender Cursos Yo estoy de acuerdo O sea Entiendo que mucha gente Se hace más De ganancia De los cursos Que del trading Mismo Y demás ¿Me entendés? Entonces yo Si bien yo ahora También estoy Armando un curso Pero va a ser Algo más práctico Y yo quiero hacer Con la gente ¿Me entendés? No es algo Que uno quiera Solo Vender ahí No sé cómo pensás Ahora No sé si ha cambiado Tu mentalidad Pero se me ocurre algo Esto es algo Que está saliendo ahora ¿Qué te parece Digamos algo Bueno También podríamos verlo Personalmente Pero bueno No escucho nadie Mati Olídate No pasa nada En vivo Estás en vivo Claro La idea sería así Si tanto Gonza O Manu Armar algo Una especie O sea Un curso Pero no como curso En el sentido De que vas a vender Sino Una Formación Que la gente pueda O sea Nosotros hablábamos Todo bien ahora Pero si la gente Quiere decir Mirá Yo quiero ampliar esto Entonces En vez de venderle El curso Decirle Mirá Tenemos algo Algo especial para vos Que no te lo vamos a vender Pero si vos querés Apoyá con alguien Claro Pero O sea Una información completa De un tema De una De una Así como si fuera un curso ¿Entendés? Pasa que Tendría claro Depende para donde vayas Hay que hacer la capacitación Yo supongo Podríamos armar No sé Suponete que hagamos Una serie De cinco videos De un tema Completo Entonces Vamos armando ¿Entendés? Y la gente que quiera No como venderlo No vendiéndolo Más que O sea Por la situación Que ojo Tampoco es que Digamos El trabajo Lo hacemos gratis Nada Nosotros Valoramos lo que hacemos Y también le pedimos A la gente que valore Pero como Como entendemos eso De que a veces Uno se hace más plata Por el curso Que por Lo que uno hace Entonces Estaría bueno Hacer algo O sea Como ampliando Lo que nosotros Hacemos acá en vivo Y decir Mirá Te podemos dar el acceso A esto Y vos das algo No sé Algo simbólico ¿Entendés? Claro Como uno quiera El mínimo Ponemos un mínimo Digamos No sé Cinco dólares Un ethereum Un ethereum ¿Viste? El mínimo Claro ¿Viste? Cien dólares Chicos No pasa nada Las claves Las doce palabras De tu billetera Metamás Ya está Con eso está No te adoro Está buenísimo Está buenísimo Mati El tema es coso Es este ¿Viste? Yo suponete Con este curso Que hicimos con Vic Dijimos Bueno Un punto en especial O sea No es un curso Porque a veces Viste Yo cuando estaba preparando La lección Ya me quería ir Para un montón de cosas Y no, no Esto es para hacer tal cosa Entonces Vos podés hacer una capacitación Y esto estaría bueno Claro Esto estaría muy bueno Porque sería Poner Vamos a poner un ejemplo ¿No? Cinco videos De una temática Cinco nada más Ponerlo Para arrancar Entonces Cada uno haría Cinco videos Y lo llevamos a una No sé A una lista de reproducción Algo medio Privado Este Que solo le daríamos El acceso A los que realmente Alastrizar El tema Y nada Sería un apoyo A esto que estamos haciendo Que la verdad Que estamos muy contentos Y para Y digamos No estamos buscando Que Queremos que A mí Yo personalmente Yo sé que ustedes también Le pasa lo mismo A mí me gusta Que la gente Pero espere ¿Entendés? Y por eso Yo O sea Yo también Estoy muy feliz Con lo que estoy haciendo Pero me gusta eso Entonces yo De alguna manera No sé Estaría bueno ¿Qué haces yo? No sé Pero podríamos Que no sea Ni complicado Para nosotros Tenemos que Armarlo eso Pero sería algo más Digamos Llevando esto Que hacemos ahora Algo más ahí Más ¿Entendés? Que la gente Diga Más práctico Se enganche más todavía Claro Aplicable Sí Además de Claro Entonces A partir de acá Digamos A partir de este vivo Y estos vivos Que hacemos Ya no sería Solo una charla De amigos Sería algo copado ¿Entendés? Algo como Haciendo Opa Acá hay una mina Pero desde Lo que nosotros Siempre sabemos Y si no siempre Nos estamos capacitando Entonces tenemos La oportunidad Que tenemos La fortuna De tener un canal Y nada Es una manera También de seguir Ayudando a la gente Y porque siempre ¿Sabes qué me pasa a mí? No sé si les pasa a ustedes A Gonza O a Manu Yo cuando consumo Un video De Gonza De alguna Un video Un video de Manu Siempre Ah pero yo quería saber esto Es como que Siempre le falta algo Es como que ¿Entendés? A todo planificado Para que veas el segundo video Mati Claro Después tenés que ir al otro video Y después el otro Ah pero Es como que no sé A veces Yo no sé si les pasa a todos Pero a veces vos querés Tener a la persona ahí Quédate acá conmigo Ayúdame Y no se puede Porque Se fue Se nos fue Gonza ¿Qué pasó? Pero Ahí está Ahí volví Gonza pensamos que Nos habías abandonado No Qué bomba de humo Mirá acá Acá Nico te tiró una idea ¿Cómo hacer trading En Binance A nivel avanzado? Ahí ya tengo una idea Claro Tiene una idea De cosas Perfecto Así que bueno Eso Lo tiramos Después lo vamos Charlando más adelante Pero Podría ser Digamos Y además Nos desafía a nosotros A capacitarnos más A tener algo más copado A que De repente Esto de Hablemos Cripto Nos lleve A algo más ¿Entendés? No sé Está bueno Está bueno Está Interesante Así que bueno Lo dejamos Y saben No tenemos que decir nada Solo Yo lo tiré como idea Dejamos esta bombita acá Y vamos a entrar Y vamos a entrar La gente que le gusta la idea La gente que le gusta la idea En este vivo Comente abajo ¿Qué les parece? Si les gusta la idea Hinchale a Gonza A Manu O sea Como para saber Si les parece Y yo creo que bueno Estamos para eso Queremos ayudar Y sería genial Que vayamos ampliando Más todo esto Más de todo lo que tenemos Buenísimo Buenísimo Bueno chicos No sé si les quedaba Una pregunta Acá Sin responder O quieren contar algo Yo había oído una pregunta Que decía ¿Cómo aprendí de Cripto? Sí La había puesto Y se fue Sí Sí Justo Y aparte Yo estaba medio tildado También con el internet Yo no estoy en Cripto Hace mucho Yo estoy en Cripto Desde finales Del año pasado Yo vengo De invertir en la bolsa Pero encontré Que las criptomonedas Estaban dejando Mejor rendimiento Que el mercado común En el mercado Para sacar un 30% Tenía que esperar 4 meses Y en criptomonedas El 30% Lo estaba ganando En 2 días Entonces Dije Uuuh Esa pista también Esta pista está mejor Me parece Claro ¿Por qué no me invitaron antes? Más tanto con champán Y botando una botella cortada De Fernet ¿Viste? ¿Qué onda? Claro Yo también quiero un poco de eso Y bueno Y ahí me empecé a meter En el mundo cripto Lo que tenés que hacer Es curioso ¿Sí? Todos llevamos un gonz adentro Hablé como si fuera Maradona Este de mí En mi tercera persona Pero bueno Tenés que ser un poco curioso Investigar Las cosas están todas ahí Están todas en internet Los proyectos Cosas nuevas Que van saliendo Yo tengo videos Cómo buscar inversiones Vayan y busquen en el canal Que explico todo Cómo trabaja mi cabeza Para ir buscando una inversión Mismo lo vimos en el video anterior De hablemos cripto Cómo hacer las mejores inversiones Creo Que ahí está mi estrategia de compra Del trade de la abuela Así que Es un éxito Está buenísimo Está genial Así que vayan, mírenlo Visítenlo Todas las veces Que haga falta Para aprender Y bueno Pero es Hay que ser curioso Y hay que tener tiempo ¿No? Obviamente Cualquier cosa Esto es educación Lo que estás haciendo Es que estás educando En algo Que no conoces Entonces tenés que dedicarle tiempo Sí Sí, totalmente Yo igual No estoy tan metido Como Gonza Con el nivel de inversión Sino más que nada Como utilidad De transferir Que siempre es un quilombo Y siempre en internet Obviamente Buscando mucha info Pero también Como estuvo Gonza A este tiempo Bueno En vez de No sé Mirar videos De cualquier boludez Bueno Mirar un video así De cripto Que te muestre Alguna cosa Es muy complicado el tema Si querés ir por todo No aprendes más Pero bueno Podés ir Mati hizo Un ABC Gonza También tiene Un canal Y unos videos Introductorios Y en mi canal También hay videos De ir entendiendo Y es un aprendizaje Continuo Tal cual Por ahí la gente Se aprende más Con lo audiovisual Yo sé que Manu y Mati Tienen los dos Muy buenos videos Para principiantes Lo mío Yo arranqué Haciendo vivos Para principiantes Lo que pasa Que es muy difícil Que la gente Entre en un vivo Porque yo ahí En los vivos Respondía Millones de preguntas De la gente Preguntas muy básicas Pero no sirve Como video Explicativo Desde cero Entonces Yo no me puse Nunca a hacer algo Desde cero Hice dos o tres Videos cortitos O cinco Videos muy cortitos Para explicar lo básico ¿Querés comprar Una criptomoneda? Sí, tres cachetazos Y saliste Lo mío es así Si querés algo más Algo mejor Manu Mati Vas a ver En los canales de ellos Yo estoy Estamos tan avanzados Que por ahí Volver a lo básico Como que a mí Me cuesta Sí, tu audiencia También va a esperar Algo del mismo nivel Que venís haciendo Claro Llegó un momento Que la gente Me decía Che Gonzalo Estamos cansados De escuchar siempre Lo mismo Cómo se hace Una transferencia Me decían Hacés otro canal Más profesional Y yo no tenía Cómo armar otro canal Dije Bueno Nada Abandoné A los pececitos Que están dando vuelta Y bueno Me quedé Con los que Igual siempre Como vos siempre decís Gonzalo Para los principiantes Vayan acá arriba Claro Dejá ahí Esa lista Porque son cortita Pero ya te digo Es Es Lo necesario Lo básico Hay tres cachetazos Y saliste Y entraste a la cancha Claro Si no te vienen A finales a globales O al canal de Mati Que tiene el ABC Ahí van a aprender bien Y después Pasen por el mío Claro Tal cual Ah, lo de la ballena ¿Cómo es la ballena? La ballena La ballena de Croc No nos dejes Gonzalo Ahí ya estamos Yo los asusto A los chicos A veces les digo Yo no voy a estar siempre Muchachos O sea, aprendan Claro Porque a veces Por eso me preguntan Cinco veces lo mismo Y les digo Muchachos Yo no voy a estar siempre ¿Sí? O sea Soy una sola persona Para tener un montón de gente Y a veces me canso Hay días míos Que tienen Treinta y seis horas Entonces En algún momento Si yo no aprendo También a manejar mi energía Y todo Me va a terminar agotando Y voy a decir Bueno, ya está En vez de subir un video Voy a invertir yo Y me voy a quedar en mi casa Así pancho como un campeón Y no voy a contar más nada Ni más a nadie Absólvanme lo más que puedan Y después En algún momento Yo no voy a estar más No voy a estar más A mí lo que me pasó Estos días Era que yo La semana pasada Como que no No podía No tenía No sé Se me quemó el cerebro ya Entonces Entonces Bueno, también La cuarentena Todos estamos Por atrás Entonces lo que hice Pero sé que está mal Pero Bueno, no, no está mal Pero es medio Ya medio bestia Bueno, yo siempre sé Como a veces uno no tiene Para grabar todos los días Y grabar Y hacer contenido Y tal Yo ayer Grabé ocho videos A lo bestia Cuando arranqué Te comparto a la semana Claro Yo arranqué O sea Esta vez Yo arranqué tarde De hecho La miniatura La hizo a los humanos Ahí Todas las locuras Pero mayormente Siempre le dedico tiempo Todo Y qué sé yo Todo No Esta semana Ha sido También O sea Yo le veía a once Cuando arrancaba Con los vivos Y todo eso Checo ¿Cómo haces este chabón Para estar todos los días Yo no Todos los días Pero no estoy ahí O sea No estoy presente Estoy Pero no estoy ¿Viste? Lo que Como La magia del internet ¿Viste? Entonces Pero Pero a veces sí A veces Más ahora En este tiempo O sea Está bueno Pues nosotros Si sos activo No te das tiempo Para pensar Que es lo que está pasando Eso está buenísimo Pero nada A veces te liquido Un poco Acá Ariel Pregunta ¿Qué wallet No física Recomendamos? Yo te voy a decir La que uso Yo no sé Si es buena O no Yo uso Crypto.com Y Crypto.com Tiene una wallet ¿Qué sería? ¿Qué son aplicaciones Que te dan las llaves Y toda una Semi? Claro Esa es la verdadera wallet La otra La otra La wallet Es donde vos Tenés tu llave Claro Uso la wallet Uso la wallet De Crypto.com No sé Si vos Tienes Metamask Si Estamos hablando De wallet gratuita Metamask Crypto.com Tienes Así que Y en el token De Atomic Dan 20% Anual En esas wallet Así que La uso Y la recomiendo Porque anda muy bien Es un token Te lo caramos hoy De esa página Reafuigo Pero bueno Solo una pregunta Nada más ¿Hay posibilidad De que con Contratos inteligentes Aparte Todo lo que ya mencionamos Haya una mania Como para Ganar más Porque por ejemplo Hablaste recién De ponerlo En un staking Y después hablaste Otras cosas más Y es como que No hay O sea Solamente queda Digamos Ver donde Donde uno pone El capital Que se vaya generando Pero existe algo más Referente a eso ¿O no? Sí Hay O sea No tiene que ver Con el contrato inteligente Si no tiene que ver Con los protocolos Por ejemplo Hay 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 protocolos Que lo que hacen es Por lo que vos tenés Lo que vos tenés En staking No se puede mover Se queda ahí ¿Entendés? Bueno Hay protocolos Que por lo que vos Dejás en staking Te dan otro token ¿Sí? Entonces ese token Lo podés tradear O lo podés poner No sé En un contrato inteligente Que genere ingresos Entonces como que No tenés ese capital bloqueado Porque una vez que vos Lo bloqueaste También corres el riesgo Que yo qué sé Yo puse BAN Compré BAN A 6 dólares 7 dólares Y 10 dólares BAN subió hasta 14 Después bajó Entonces yo corro el riesgo Al estar en staking Como no lo puedo sacar Me como la subí Y la bajaba el precio Pero sí Pero hay protocolos Que ahora están dando ¿Sí? Hay uno que se llama Flare Que va a entrar Dentro de lo que es Porque XRP No sirve para los contratos inteligentes Es un token que no interactúa Porque la blockchain No es No es compatible Con los contratos inteligentes Claro Mismo BTC BTC no es compatible Con el contrato Entonces hay protocolos Que te dejan Bloquear BTC O bloquear XRP Te dan otro token ¿Sí? Con otro nombre Parecido Para que vos puedas Hacer otras cosas Entonces ganás por un lado Y también Te permite no tener Solamente la plata Bloqueada ahí Vos pusiste en staking Y ahí chau Te dan otro token Y vos que ese token Lo podés tradiar Jugar con los contratos inteligentes Entonces esas cosas Entonces ahí sí Estás potenciando Tu ganancia ¿Sabes cuál te pregunto? Porque Esta semana pasada Me habló el contador El contador está Con las criptas También El grosso Este es el capo Ahí viste Y me decía Che Masti ¿Qué tanto vos hacés con cripto? O sea ¿Qué tantas opciones vos hacés? Yo le digo Ah, hago esto Esto Y dice Ah, está buenísimo Pero te faltaría Y me habló algo Del contrato inteligente Y yo digo Ah, claro Sí, sí Bueno, lo único Lo he hecho hasta ahora Entonces Yo por eso pregunto Digo Que digamos Sé que hay Digamos Toda esta cuestión En la que se le puede sacar El jugo a eso también Claro Entonces Ché Claro No, les iba a decir Que tenemos que arrancar de nuevo Porque llegó el zapo Pepe Tenemos que arrancar todo de nuevo Mirá Mirá Si lo tienen junado Mirá Gustavo Mirá quién llegó Pero bueno Che Chicos Excelente edición De Hablemos Cripto 200 personas Cada vez mejor Cada vez mejor Muy bien Muy bien La pasamos muy bien Que eso es lo más importante O sea Que nosotros No solo nosotros La pasamos bien Sino que ustedes Que están del otro lado Aprendan Si se instruyan Que se lleven algo Por lo menos Que se lleven algo Están con los mejores ¿Sí? Podésse aparte No están con los mejores Pero Quédense Tranquilos Que vamos a ver Lo mejor de nosotros Por lo menos Ponemos toda la carne Con el asador Para que ustedes puedan aprender Y bueno Que les sirva En su día a día Mirá Mirá Acá tenemos un inversor Mati Para tus cursos Dice que no nos puede mandar Un Ethereum Pero nos manda un ferne Para cada uno Sí Ya está Delica Ojo Delica Bueno O sea Vayan ahí Como No sé si se puede hacer Ah vamos a hacer algo Vamos En el canal de Teleram Vamos a poner Como votación Ahí la opción esa De votar Dale Para ver qué opinan A ver qué opinan La gente Entonces vayan al Teleram Ya de paso Lo mandamos para allá Sí Vayan al Teleram Porque vamos a Acá abajo La descripción Claro Y lo que vamos a hacer Ojo Ya Si estamos de acuerdo Le damos once a mano Ya los comprometo Y lo que vamos a hacer Vamos a ir Como 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 alimentando El monstruo Vamos a hacer Contenido ¿Entendés? Que es aparte De lo que hacemos En el canal Y vamos a ir Trayendo Contenido De a poco ¿Entendés? Algo Por ejemplo Hacemos un tema Y lo ampliamos No sé ¿Entendés? Como dijimos hoy Y vamos trayendo Entonces toda la gente Que después quiera Apoyar Lo que estamos haciendo Apoyar Si quieres Comprar el curso Ni nada Apoyar Como ustedes quieran ¿Entendés? Ni siquiera Es más Yo personalmente Lo digo No es Tanto así por la plata Sino por el hecho Del esfuerzo Hay que hacerlo ¿Entendés? Y además Es algo como Para darle valor ¿Entendés? No valor económico Valor en el sentido De que Wow Yo quiero O sea Estoy ayudando Porque realmente Me interesa ¿Entendés? Entonces yo Personalmente Si a ustedes Le gusta Vamos a ir Alimentando Al monstruo Para que después Cada uno No sienta que Como es En las finanzas Tradicionales Sea el 5% De los ricos Y el 95% Pobre No Que realmente Todos tengamos La misma oportunidad Claro Entonces es Un toquecito Que le vamos A ir agregando Entonces Supón sea Que de acá No sé Al mes que viene O al otro mes No sé Ah bueno Este mes Agregamos A ese No sé Como le vamos a llamar Alguna cosa Media rara Tal cosa Tal tema Tal ¿Entendés? Entonces la gente Va a tener más De algo La cual después La gente No Es una ¿Qué sé yo? Ya me está gustando Ya Pero bueno Ya arrancó Arrancó Ya No hacemos un vivo Vamos a pensar Sí, sí Está bueno Y además Lo interesante De esto Es que va a ser Algo de 3 Cada uno Tiene su canal Los videos Lo que estamos haciendo Está buenísimo ¿Entendés? Pero al tenerlo ahí A los 3 Como juegues Cada uno O sea Ustedes saben Como es Bonza Manu Cada uno Tiene algo En particular Que lo hace especial Lo hace único Entonces sacar El potencial De los 3 Es como No sé Está bueno Así que va Termina con algún Contrato inteligente O algo Claro Y hay que buscar Hay que buscar Los cursos Está bueno Hacer muchas cosas Que van Así Nada Zapo ¿Qué pasa? Diste Llegó el Zapo Pepe Más baneado Teleray Y mirá la que tira ¿Cómo no te van a banear? Con la foto De esa No da la cara Y encima ¿Quién será? ¿No? Sí No, totalmente Mati Está bueno Hacer cosas así Puntuales Para solucionar Temas puntuales Estaría buenísimo Si lo orquestás Contá conmigo Vale eso Vamos a ¿Ustedes comprendés? Vamos para adelante Vamos para adelante Y estamos repartiendo Lo que decía Gonza En un momento Y estamos a la vez Apoyando lo que está Haciendo Manu ¿Entendés? Está bueno Está bueno Es como que se van uniendo Ideas Ahí Y lo vamos Aprovechenme Mientras me quede Sangre en el cuerpo Claro Gonza en cualquier momento Tira la bomba de humo Y Che Gonza ¿Qué pasó? No Pero está bueno Y acá después ¿Quién dice que se hagan ahí? Futuro Trader No sé si tanto Pero Hay gente que realmente Se vaya animando Y después diga No Yo lo vi En el vivo Hablemos Cripto Hablemos Cripto Versión número 1 Versión número 100 Ya ni siquiera estamos nosotros Aparte Aparte Yo le dije Gonza por ahí Más o menos Bueno Lo que pasa es que Él está en España Es como que Bueno Yo sé que hay cosas Que él Está pendiente De hecho Gonza hacía muchos videos De acá De lo que estaba pasando acá Pero después ya se fue El mundo cripto Y ya es medio Más general Pero yo Esto es algo que yo le pregunto A ver qué opinan ustedes Yo creo que Todo el tema de las cripto Si bien esto existía De hace rato Como que Tomó mucho auge Con el tema de Bueno El tema del dólar Y con el tema del rulo Es como que Como decía Gonza la otra vez Bueno Por lo menos Se iniciaron En el tema Para algún lado Ahora le dejaron El rulo lacio Y ya no saben qué hacer Por lo menos Ya abriste un panorama Yo por ejemplo Yo cuando escuchaba El rulo ¿Qué rulo de qué? Yo no De peluquería Pero El peruquero Que cobran bitcoin Claro Ah ¿Te acordás? Eso es tremendo Eso es tremendo Entonces A partir de ahí Es como que La gente se empezó A abrir más Y ahora Con todo Con todo este lío Yo A ver Vos respondeme Gonza Ya con esto tiramos Una segunda Respóndeme O sea Vamos a Alentar O a A poner contento Al que todavía Sí Con esas ideas Raras Por ejemplo El rulo Que hacíamos nosotros Normalmente Es nacional Existe un mega rulo Por ejemplo En Binance En diferentes cosas Las plataformas de afuera Todavía la gente A pesar de todo el lío Que tenemos Que esto es algo Es como que nosotros Somos otro planeta Argentina es otro planeta No es parte del mundo Siempre pasan cosas raras Entonces Para todo aquello Que todavía Solamente se quedan Con la idea De un rulo Como que no No salen de ahí Digamos Esto se puede ampliar Mucho más De hecho Por eso Que estamos haciendo Lo vivo y demás Pero digamos Existen El famoso rulo Ya yendo a otro nivel Y a partir de ahí Puede ser Porque por ejemplo Estaba viendo Uno que se hace En Binance Pero ya con el tema Del arbitraje Y demás Ya como que se está yendo A otro nivel Digamos Es así Claro Sí Lo que están haciendo Con Binance Es arbitraje Es comprar barato Comprar en Binance Y lo revenden A la gente Yo todavía La verdad No entiendo Eso No entiendo En realidad Lo que están haciendo Se están aprovechando De que no entienden Porque si vos Puedes ir a Binance A comprar Bitcoin A 9 Para que se lo va a pagar A otro Que lo venden A la misma plataforma A 9,50 Pero bueno Se aprovechan De la gente Que no sabe De la gente Que dice Bueno ¿Qué hago con los pesos? Quiero comprar Pero podés ir a Bitso Podés fondear Bitso Con pesos Y comprar Bitcoin También ahí Y no tenés que pagarle A otro O sea Rulo Como hacerse Rulo No se puede hacer Lo que se puede hacer Es comprar barato Y vender caro Bueno Entonces Dejamos contentos A los que todavía Siguen con Como que quieren morir Pero no Como que quieren morir Como diciendo Ya está Ya está Digamos Ya No hay gente Que todavía Les quiere Pero Digamos Dejamos contentos A la gente Que por ahí Digamos A partir de acá Tiene que darse cuenta De que hay mucho más Que eso ¿Entendés? O sea Hay que mutar Hay que Como un niño Tiene que crecer Dejar de ser inmaduro Lo que tendrán que hacer Primero Es tratar de Ver Los que tienen En algún negocio Incorporar La tecnología ¿Sí? De las criptomonedas En su No te digo En su vida diaria Pero por lo menos En su negocio En la Argentina Si vos tenés un negocio Donde concurre mucha gente Podés pedir Un cajero de Bitcoin ¿Sí? Llamás a Atena Bitcoin Y decís Quiero alojar Un cajero de Bitcoin Perfecto Dices A ver ¿Dónde estás? Estoy en zona norte Bueno Pasaron la dirección Van Te miran Sí Acá se puede poner Te ponen un cajero Y te pagan Proporcionalmente Las operaciones Que se generen En ese cajero de Bitcoin Después Otra cosa que podés hacer Por ejemplo No sé Como decíamos El peluquero Podés cobrar en Bitcoin A través de un código QR Como si fuera mercado pago Y esa plata Si quiere la declara Si quiere no Después ve No estamos lavando dinero No estamos lavando dinero Ni nada Pero bueno Hay cosas que se pueden hacer Como para que Ah no sé Esto Bitcoin ¿Dónde fue? Bueno Y otra cosa Que se puede hacer Es Bueno Aprovechar Que todavía La gente Realmente no conoce Entonces Podés todavía Comprar barato ¿Sí? Y aguantarlo Un tiempito Y venderlo un poco más caro Si sube mucho ¿Sí? O como mecanismo de inversión Hay un montón de cosas Que se pueden hacer Con criptomonedas Yo tengo Tengo Suscriptores Que por ahí me dicen Gonza Necesito que me des una mano Estoy vendiendo un auto Acepto Bitcoin DAI Y Ethereum ¿Me lo publicás? Sí Yo entro al canal de Telegram Copio el link Y se los comparto Para la gente Obviamente El que no sabe Que es un Bitcoin No No me vas a publicar Que está vendiendo un auto En Bitcoin Pero yo que tengo Un canal de criptomonedas Sí Se va a encontrar con gente Hay gente también Que alquila Tiene departamentos vacacionales Y acepta pagos en Bitcoin En Ethereum En DAI Entonces Se va generando Y eso obviamente Lo tomas como una inversión Por ahí hoy lo cobraste Eso valía 200 dólares Por decirte algo Cobraste hoy Con el Ethereum A 380 Y dentro de 15 días El Ethereum está A 420 Y ganaste más De lo que ibas a ganar No tenés ya 200 dólares Porque tenés a 25 Estás 30 Entonces Hay que tratar de incorporar Las criptomonedas En lo que nosotros Estemos haciendo Sí Y eso En Europa En el grupo de Telenant En el mío del canal Bueno Mayormente Abunda En lo que son las cripto A pesar de que yo a veces Quiero tratarme De Digamos Hablar un poco De más Y cuando alguien Viene y habla De bonos Acciones En el mercado tradicional No Acá se habla De cripto ¿Viste? A la vez No se puede Como nadie Como quien quiera ¿Viste? O sea Como que defiende ¿Viste? ¡Juida! ¡Juida! No pasa nada Está todo bien Así que bien Me gusta Me gusta la pasión Que le pone Me gusta Como la gente Se va involucrando Y veo esa Desesperación Sí Lamentablemente Pero a la vez También ese deseo Esa pasión Por aprender Por ganas De crecer más Y eso está muy bueno Así que gente Mientras ustedes tengan La pasión Y las ganas De salir adelante Nosotros vamos a seguir Estando aquí Y si no Bueno Si no Se cansan Y no Yo no entiendo nada ¿Viste? Hay una frase Que dice Vuelven a lo básico Van a los videos De Mati y de Manu Y arrancan De eso Hay una frase Claro Hay algo que me perdí Y tengo que retomar Claro La frase dice Que se enoja o pierde O sea Hay que Al principio Lo que tiene que hacer Como decía Monza Es arrancaría poco Y aprender Estaba Estapado ¿Viste? No sé si lo conoces Monza ¿De cocina? ¿Quién? Paola Ah, sí Paola Hacer lo mismo Hacer lo mismo Solamente con las cripto Y lo bueno Algo ya para Para cerrar esta idea Como comentó Gonza En el principio No sé si Alguno lo ha visto Cuando yo lo traje a mi canal A Gonza Cuando hacía vivo Es extraño Extraño Pero bueno Ya, ya voy En el momento Vamos a ver La semana que viene No voy a ser más vivos Bueno La semana que viene Empezamos de nuevo Arrancamos renovado Con todo Si Gonza contaba Que la experiencia De haberse ido A España Se puede ir Con las cripto O sea, no tenías Que mover dólares Ni nada Cosas raramente Tal cual Tal cual Ahora estamos En un momento Que mucha gente Se quiere ir ¿Sí? Yo arranqué un canal Que se llama Lado B En donde voy a compartir Mi experiencia Lo que Cómo es vivir acá Cuánto gastás Cómo podés vivir Con criptomonedas Y ayudar Dentro de todo De los trámites Que yo tuve que hacer Para venirme para acá Tanto en el consulado Como Como levar títulos Y todas esas cosas Ayudar A la gente Por ese lado ¿Sí? El canal se llama Lado B Después lo vamos a compartir En el Telegram En el Telegram Ya está armado Ya está armado Hice mi primer video Todo Ya tengo 250 suscriptores Por ahí más o menos Así que Bueno De a poco Le vamos a ir agregando contenido La tengo a mi señora Que me está ayudando Ahora contestando Todas las preguntas Que se generaron En ese primer video Y bueno Vamos a mostrar un poquito Lo que es la vida acá Y cómo se puede hacer En el caso de que quieras venir Cómo se puede hacer Para llegar también Otra manera de ayudar A la gente Preparate que voy para allá Está buenísimo Está buenísimo el canal La idea Después Lo podemos compartir En el grupo De Hablemos Cripto Que está acá En la descripción De Telegram Así que Yo lo único Le cambiaría el nombre ¿Qué te parece? Sí Gonza Me quiere ir a la mierda Ahí me llega El mensaje Al Instagram De Emprender Mejor Como están Que también somos viajeros ¿Vistos? Chicos me quiero ir a la mierda ¿Cómo va? Chicos me quiero ir a la mierda Sí, tal cual Todo el tiempo Yo te puedo explicar De cómo vender el mercado No, me quiero ir a la mierda Muy buen canal Muy buen canal Apenas se abra esto Chao Ya Claro Sí, hay muchos que se van Y de la mierda Posa Ojo Ojo Nico tira Que dice que por ahí El sapo Pepe Es Alberto Ah, puede ser Chao Ojo Ojo Tenemos a la FIP Que siempre Un superstar Que siempre está ahí Es como que Ojo, ojo No sé Lo tenemos respirando En el cuello Claro Al banco central También lo tenemos Claro Mirá la amenaza Que me tiró El sapo Pepe Manu ya voy a entrar A tu canal Y grupo Y al grupo Chao Yo no tengo grupo Tengo canal Soy bienvenido Pero es unidireccional El canal de grupo Que está ahí Está peleándola Qué gran Chicos No tenés Ya retarde Yo tengo 5% de batería Si tiro bomba de hubo Vamos cortando Bueno chicos Muchísimas gracias Pero millones de gracias Por estar acá en el canal El canal Financias Globales Es pequeño Y nos ayuda un montón Que estén acá Aportando Un montonazo De conocimiento Que tienen Gracias 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 Por estar Y por Por escucharnos Por compartir Este rato Con nosotros Totalmente Así que bueno Nos estamos Ah No nos estamos Viendo el sábado Que viene Es el que iba a ver Ah sí Vamos a cerrar los canales Ya Nos estamos Viendo No El sábado Que viene Bueno Descansamos Vamos a Descansar un cachito Nos quedamos sin temas Así que bueno Nada Tranqui gente Hablemos De milanesa Para ser una buena milanesa El ser Que está cortando A finir Y si te sale mal Vas al contrato Inteligente Después Después hablemos Con todos Así que no No se preocupen Que solamente Nada más Súmense al telegram Que nosotros Cuando vamos haciendo Contenido en nuestros canales Lo subimos todo ahí Que es más o menos El contenido relacionado Así que nada chicos Les mando un abrazo grande A todos A ustedes Y a los que están también Viendo Y que tengan un buen domingo Gracias Manu Un buen domingo para todos Chicos Nos vemos Hasta luego Bye